En los tiempos indecentes el estado ha engañado Robando las tierras que el humilde ha cultivado Capuchinos desatados por guerrilleros y parados Y políticos de solo que nos han perjudicado La tierra no es del estado en el que la ha cultivado Asesina a campesinos y otros vasos desterrados La tierra no es del estado en el que la ha trabajado Desplazados en los diarios y sus sueños desterrados Un payaso gobierno y al pueblo le pone venta Hay otro que fue venido de una infame marioneta Tiene más dinero, el control y el poder Pero el pueblo ha despertado y juntos vamos a vencer La tierra no es del estado en el que la han cultivado Asesina a campesinos y otros vasos desterrados La tierra no es del estado en el que la han avanzado Desplazados en los diarios y sus sueños desterrados Sueños desterrados La tierra no es del estado La tierra es de mis hermanos La tierra no es del estado Desde quien la ha cultivado La tierra no es del estado Desde quien la ha trabajado No más menos desterrados La tierra no es del estado No, no es del estado No, 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 no No, no, no